Hola amigos, estamos de fiesta. Estamos de aniversario, ya llevamos más de dos años de haber creado una idea y que hoy es realidad con la plataforma, la escuela online Alma del Bosque. Estamos de aniversario porque ya cumplimos dos años, pero absolutamente felices con el deber ser. Felices con los resultados, felices con los testimonios, porque ya hoy tenemos más de 20, 25, 30 géneros, al cual ya tenemos cursos totalmente especializados, totalmente con toda la pasión y con todo el conocimiento del manejo de estos géneros, para que tú, que estás empezando o que tienes dudas de meterte o no meterte en nuestra plataforma, te invito a que lo hagas. Ya hay muchas personas que nos están siguiendo, hay muchas personas que están suscritos al canal Alma del Bosque, con excelentes resultados, testimonios tan bonitos de ver plantas florecidas y plantas a las personas donde nunca les había florecido una planta, hoy les está floreciendo o donde tenemos mejor calidad de flores a las personas que hoy están siguiendo todos los consejos los consejos que nosotros les damos y todas las enseñanzas que nosotros hemos transmitido a través de la plataforma de online de Alma del Bosque. La plataforma, llegar a ella es muy fácil, simplemente www.almadelbosque.com, la plataforma online Alma del Bosque. Y ahí encontrarás ese sitio web donde te podrás suscribir por solo 100 dólares al año, 100 dólares al año es como 30 centavos de dólar diarios, eso no es nada comparado a el éxito que puedes tú alcanzar y ver tus plantas en buen estado y florecidas. Hoy estábamos grabando para ustedes diferentes videos para YouTube y empezamos a juntar varias plantas para que hiciéramos esta idea y mostráramos este video y hoy juntamos esto, Miltoniopsis, Catleyas, Aherangis, Tricetelas, Masdevalias, Bóleas, Fragmipedium, Fragmipedium híbrido, Epidendrobium, Bandas, Epidendrium. Una pequeña colección, no pudimos meter nada de estanjópeas ni más porque ya realmente no cabía ni yo. Entonces, lo hacemos con el ánimo de que te entusiasmes. Y te quiero contar hoy qué hacemos y cómo hemos evolucionado con muchos consejos de nuestros estudiantes para que cada día tengamos más calidad y seamos más incluyentes y estemos más conectados el día a día, hora a hora, minuto a minuto con todos los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo? Cada mes hacemos cursos o dictamos cursos los jueves y los sábados de todas las semanas. La semana 1, de la semana 2, de la semana 3 y de la semana 4 de cada semana. Por decir algo y les quiero explicar muy bien cómo estamos trabajando. En la semana 1, uno de los dos días, estamos hablando sobre la introducción al mundo de las orquídeas. Donde vas a conocer muy bien cuál planta se desarrolla mejor en tu zona de vida. Porque es muy importante que tú sepas dónde vives, qué plantas se pueden producir o qué se pueden manejar. Y entonces te vas a llegar unas grandes sorpresas donde vas a saber, ¡ay, yo no sabía que esta también se me daba! ¡Ay, yo no conocía esta! O ¡ay, yo tengo una planta que no es de mi hábitat! Para que tú sepas cuáles son las plantas de tu zona de vida. Eso es fundamental para empezar con pie derecho en el cultivo de tus plantas. En esa misma semana también vamos a hablar sobre el top 5 de 5 plantas que hoy en Alma del Bosque o en ese momento estén en condiciones de exposición o una planta que sea súper especial para mostrárselas a todos ustedes y puedan aprender y sepan que hay unas especies muy especiales que ustedes deberían conseguir o se deberían enamorar para aumentar sus colecciones. Obviamente en ese día entonces vamos a hablar sobre esas 5 plantas, cómo se ve su manejo, cómo lo hacemos en Alma del Bosque para que ustedes, si por casualidad tienen esa planta, aprendan unos tips adicionales de lo que ya saben ustedes para ayudarles a mejorar su cultivo. La segunda semana de cada mes, vamos uno de esos días, o jueves o sábados, vamos a hablar sobre resiembra. Cómo vamos a resembrar de 10, 12, 15 géneros, cómo se debe resembrar. Porque ya sabemos que si tú sabes sembrar una planta bien, o partir una planta bien, o dividir una planta bien, la puedas sembrar en óptimas condiciones para que así tengas una planta que se te desarrolle bien y que te florezca bien. Entonces vamos a hablar de tipo de materos, profundidad donde se debe sembrar, qué tipo de sustratos, cuál es el momento ideal de esa siembra. Y el otro día de esa semana, vamos a hablar sobre clínica de orquídeas, donde cada uno de los estudiantes nos mandan un video sobre esa planta enferma, o sobre esa planta que ustedes no están contentos por X o Y o X motivo, porque está fea, porque está café, porque está con manchas, o porque no le florece, o porque no saben resembrarla. Y entonces en esos videos que manden ustedes a esa clínica de orquídeas, Daniel Ríos le solucionará sus dudas para que esa planta la aprendamos a manejar mejor. Y no solamente la persona que mandó el video, sino que todos los estudiantes se van a nutrir de esa explicación para que si en algún momento ustedes tienen una planta que está comportándose o le está pasando algo similar, pueden aprender y así mejorar o evitar llegar hasta unos extremos de mal manejo de tus plantas. La tercera semana de cada mes, vamos a hablar también dos días a la semana, o jueves o sábado, vamos a hablar sobre las plagas, las enfermedades y cómo se fertilizan las orquídeas, para que así tú sepas una mancha, una pudrición, una muerte de una planta, sepas por qué se murió, sepas cuál es el causante, cómo podemos evitarlo, qué debo hacer, a qué hora remojo para que no tengamos esos problemas, toda una estrategia de manejo para que no tengamos enfermedades en nuestras orquídeas o por lo menos que se vaya minimizando cada vez más a medida que les des un buen manejo. Obviamente, cómo se fertiliza, cómo logramos tener floraciones de esta calidad, para que tú también digas, no, es que ese profesor, ese sabe y no nos cuenta nada, no, 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 la idea aquí es enseñarles, es mostrar, es entregar todo el conocimiento puro y natural a todos ustedes para que logren plantas excepcionales y de buena calidad y que te florezca en tu casa, que es lo mejor que pueda suceder. En esa misma semana voy a ir a un cultivo de nuestros estudiantes, obviamente vamos a ir cambiando cada mes de un estudiante a otro y tener la posibilidad de ayudarle a ese estudiante a entender el cultivo en su casa, porque una cosa es lo que hacemos en Alma del Bosque, pero en otra casa vamos a ver cómo son las condiciones de la zona de vida donde tiene sus plantas, o de su invernadero, o de su balcón, o de su terraza, o de su ventana, cómo tiene puestas sus plantas y cómo podríamos nosotros ayudarle a mejorar y entender ese espacio para que tenga sus plantas es mucho mejor condición. Eso me parece que es ganador porque le estoy ayudando o le estamos ayudando a mejorar el cultivo a esa persona y todos nosotros los estudiantes vamos a tener la oportunidad de conocer qué estamos mirando para mejorar ese cultivo y así que tenga una mejor calidad en su casa sobre el cultivo de las orquídeas. La cuarta semana de cada mes ya sí hablamos de un género específico. ¿De qué vamos a hablar este? Por ejemplo, el mes pasado, la semana pasada, terminamos un curso fantástico con un estudiante que vive en Alemania, que sabe mucho de Catacetum y nos dio una conferencia muy guiada con nosotros, haciéndole todas las preguntas pertinentes para que aprendiéramos cuál era el manejo del Catacetum y cómo se podía lograr excelentes floraciones. Pues nos ayudó muchísimo. También hemos tenido personas que nos han ayudado cómo es el manejo de las Phanelopsis, cómo es el manejo de los Phragmipedium, ahora con Catacetum. Y seguramente vendrán más colaboradores de la misma plataforma o de personas que sepan bastante sobre algún género específico. Este mes seguramente hablaremos, no sé, yo estoy pensando en Escafocéfalo, puede ser, o en Tricetela, cómo se maneja esta belleza de Pleurotalidinia. ¿Verdad? Qué belleza de Tricetela para que, cómo la podemos manejar y que tengamos estos manejos excepcionales. Eso, esto, la plataforma ha sido muy gratificante para nosotros, porque realmente los testimonios son fantásticos, son muy positivos. Espero que si alguno de ustedes conoce a alguno que esté metido en la plataforma, le pida el concepto, qué ha parecido, qué opina. O si ustedes tienen las dudas de meterse porque eso es muy especializado, eso es... No, no. Realmente estamos para colaborar y estamos dispuestos a todo nivel de sabiduría. De así tú tengas una sola planta, te quiero ayudar, quiero que te vaya bien, quiero que te florezca bien y quiero que sea una planta excepcional. Nosotros en la plataforma también tenemos como regalo adicional, por esos mismos 100 dólares al año, que puedes venir a Alma del Bosque. Tú, como estudiante metido dentro de la plataforma, puedes venir a visitar a Alma del Bosque, a nutrirte, a llenarte de energía, a que sepas todo lo que hacemos, a mostrártelo todo, a ayudarte con todo, porque realmente en Alma del Bosque tenemos una colección de unas 15.000 plantas, de las cuales pueden haber 5.000 plantas diferentes. Somos coleccionistas y seguramente cuando nos visites vas a ver más de 1.000 plantas florecidas. Realmente es una colección privada, es una colección. Mi forma o la formación de nosotros, la Alma del Bosque, es que somos coleccionistas. O sea, no nos gusta tener muchas especies de una misma planta, sino diferentes, muy poquitas especies, muy poquitas plantas de diferentes especies. Porque soy coleccionista, porque queremos tener diversidad, queremos aprender de todos los géneros, porque nos gusta salir a exposiciones, nos gusta mostrar que vengan al tour de Alma del Bosque, que vengan y se nutran y vean toda la riqueza que nos entrega este maravilloso mundo y nos enseñe todos sus variantes, colores, formas, olores, colores, todo lo que ustedes quieran. Y por último decirles que una orquídea es una compañera, compañera, calladita, fiel, confidente, que te entrega la energía más linda, son generadoras de energía, yo siento esta energía. Y cuando tú estás con una orquídea, ella te entrega tu energía y uno se la entrega a ellas. Y ese intercambio de energía entre las plantas y los seres, esa es la mejor terapia. Eso es vitaminas para el alma, vitaminas para la felicidad. Ser felices es una obligación y esta pasión por las orquídeas es una de las formas fáciles de generar felicidad y buena energía. En estos dos años ya tenemos más de 24 géneros diferentes, donde como es online, tú hoy estás empezando a meterte en la plataforma. Ya esos 24 géneros están grabados con todas las clases para que tú puedas en ese año meterte a todos. Y si te quieres meter 70 veces, 80 veces, 100 veces, lo puedes hacer. Es ilimitada la entrada que tienes para que puedas visitar todos los géneros que hoy tenemos online y que ya están pregrabados para que te metas y los estudies. Por ejemplo, Miltoniopsis. ¿Qué vas a aprender de Miltoniopsis? ¿Cómo se parte? ¿Cómo se resiembra? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se hace que florezca? ¿En qué hábitat está? ¿Qué luz? ¿Qué temperatura? ¿Qué humedad? ¿Cuál es el momento de la resiembra? ¿Qué tipo de sustrato? ¿En qué parte la debes poner en tu casa? ¿En tu invernadero? ¿En tu balcón? ¿En tu terraza? ¿Con qué luz? Si la luz de la mañana es fuerte, si es suave, si el poniente no le gusta. ¿En qué zona de vida se encuentra? ¿En qué parte del mundo se encuentra? ¿Quién la descubrió? ¿Qué año? ¿Hace cuánto? Todo, todo, plagas, qué plagas le da, qué enfermedades son las más frecuentes en Miltoniopsis. ¿Cómo se fertiliza? ¿Se le echa osmocote o no? ¿Se echa foliares? ¿Cuál es? ¿Cuál es el indicado? Todo, todo lo que quieras saber de bandas. Ya estamos sembrando bandas en materia, donde todo el mundo la siembra, son aéreas, son monopoliales. Estas son plantas traídas del Asia y las estamos sembrando en un matero. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es mejor o no es mejor? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cuál es el concepto para lograr y cambiar la siembra de una planta aérea a una materia? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué han dicho los estudiantes? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se han desarrollado esas plantas? ¿Qué plagas? ¿Qué enfermedades? ¿Qué colores? ¿Cuántos hay? ¿Cuál es su origen? Todo, así de cada género. Y así te vas a enriquecer de una forma amena a tu ritmo. No tienes que estar 24-7 dedicado a un computador porque te va a coger la noche. No, no, a tu ritmo la ves. Y tienes una ventaja. Voy a resembrar epidendrum. Entonces, voy a la clase de epidendrum. Lo veo muy bien las clases en la parte de resiembra. ¿Cómo se resiembra? ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el momento? Etcétera, etcétera. Ah, se me olvidó. Voy a ir y lo pongo. Y así. O le puedes decir a tu colaborador, a tu amiga. Venga, venga. Sembremos juntas para que aprendamos. Y así lo puedes ver con tu amiga si es necesario. Entonces, eso es lo que te queremos ofrecer. Eso es lo que hay en la plataforma que yo creo que es una oportunidad. Ahora, ¿por qué también no le regalas un curso a tu madre, a tu amiga, a la persona que sabe de orquídeas o que le gusta la naturaleza? Sería un regalo maravilloso para el Día de la Madre, para un cumpleaños. Es una forma de entregar vida en un regalo inigualable para un ser querido que tú aprecies y que debas invitar a estos cursos. Fuera de eso, te quiero contar que todo estudiante que quiera, porque no es obligatorio, pero que quiera meterse, montamos un grupo de WhatsApp. Donde la persona se puede suscribir al grupo de WhatsApp y puede estar oyendo todos los comentarios y los chats de todos los estudiantes mostrando plantas bonitas o una enfermedad o algo que le pasó. ¿Cómo lo soluciono? O mire, Daniel, yo estoy en Alemania o estoy en Francia o estoy en Holanda o estoy en Estados Unidos o en Argentina o en Bolivia, donde tenemos estudiantes hoy de todas partes del mundo. Y me dicen, ¿cómo hago para abono si aquí no hay? Buscamos un homólogo y yo te ayudo a encontrar el ideal. Porque como ya tenemos estudiantes en muchas partes, ya hay muchas personas que han encontrado unos fertilizantes o unos plaguicidas que me han mostrado, les damos el aval y así logran tener el manejo de sus plantas en su origen, donde viven, con colaboración de Alma del Bosque a través del WhatsApp. Espero que te haya gustado, espero que te entusiasmes, que te metas a la plataforma, que quieras aprender, porque nosotros estamos deseosos de enseñarte a que tengas tus plantas y que puedas tener una colección y que todas tus plantas sean hermosas. Espero que te haya gustado este video, que le des like, que lo compartas, que lo riegues por todas tus redes, que lo riegues por todos tus contactos. Tener una planta es una belleza, es lo mejor que nos puede pasar. Estas confidentes pacíficas, parceras, que te enamorarán, quiero que así sea contigo también. Te espero en Alma del Bosque, en los cursos online y te suscribas y que nos acompañes en este maravilloso mundo de las orquídeas. Que estés bien.